¡SALUD, CAMARAS! ¡LIMO LA DE DEL ONG! No tengo ni un boliviano, güey. ¡SALUD, CAMARAS! ¡JÁ SUBI, VAMOS! ¡SALUD, CAMARAS! ¡JÁ SUBI, VAMOS! ¡JÁ SUBI, VAMOS! ¡JÁ SUBI, VAMOS! El sueño descubrió que Lagringa diminuiu a pureza da cocaína e mandou seu pessoal atrás dela. Alcancem Lagringa e a tragam pra cá. Ela não tem mais pra onde ir. A Vila Puyo é logo ali. Vamos nos apressar e chegar na Lagringa antes do cartel. Tô bem atrás de você, cara. Parece que alguns rebeldes do Qatar estão defendendo a casa de Lagringa. Que merda tá acontecendo aqui? O drone tá no céu. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento. Fiz o chamado para os rebeldes por mais reforços. Entendido. Time de atiradores enviado. Fiz a Fiz a ¡Suscríbete! 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 ¡Eu preciso parar! ¡No desligue agora moza! O local esta logo ali. ¿Quiénes sonores? Existe a la señora? ¿Quiénes se acuerdan? ¡Marí, subran! Elle tiene un ferimento de bala en el east. видно, 미! por supuesto, déjala conmigo, haré todo lo que pudiera. Vamos segurar lo máximo que dé, pero hay que trabajar rápido. Estoy pensando que Swenho todavía no terminó con ella. Contato, Swenho envió otra equipe atrás de nosotros, acaben con ellos. Helicóptero llegando. Carabier. Buatacán. Instruimos el helicóptero. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la gatilla! ¡Viva la gatilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!